Hola, mi nombre es Paco García Moro y voy a presentar la historia de la ejecución de dos réplicas de la fachada de la Universidad de Salamanca y de la portada de la natividad de su catedral, que fueron encargadas por el gobierno de Japón en 1994. Estas reproducciones a escala de monumentos de estilo renacentista y gótico tardío fueron elaboradas en piedra arenisca de Villamayor por un equipo de escultores y artesanos almantinos para ser posteriormente instaladas en un moderno centro de convenciones en Japón. Esta comunicación se titula El cantero bajo el sol naciente y va a narrar un caso muy singular de artesanía tradicional, usada en un contexto contemporáneo. Para este trabajo hemos recopilado dibujos, fotografías y bocetos originales, así como contrastada información que no estaba disponible en los años 90 porque simplemente no existía internet. Información que ahora parece muy fácil de conseguir, pero que en ese momento permanecía en una oscuridad relativa. Ahora mismo, esta misma semana, en octubre, estamos a 12 de octubre del 22, Japón se acaba de abrir al turismo, por lo que es posible que podamos viajar allí el año que viene a indagar más a fondo en el aspecto japonés de esta historia y sacar mejores fotos de las réplicas. Bien, esta historia comienza en el año 1974, cuando el famoso organero japonés Hiroshi Tsuji visitó Salamanca. En sus memorias, que escribió en Japón, Tsuji dijo haber quedado impresionado por la calidad del sonido del órgano de la epístola de la Catedral Nueva, originalmente construido en 1554, aunque su caja exterior es del siglo XVIII, y por el hecho de que este órgano no hubiera sido afinado en casi un siglo. La relación entre Salamanca y Japón se vería reafirmada por la visita del entonces príncipe heredero Akihito y su esposa Michiko, el 28 de febrero de 1985. La princesa Michiko, que era por cierto de educación católica, sentía una gran admiración por Tsuji. Así, la diócesis de Salamanca logró solicitar a Tsuji la restauración del órgano de la epístola en 1988. Todo ello gracias a donaciones recolectadas por diplomáticos japoneses en España, recolectando las donaciones en Japón. Una vez restaurado el órgano original, se construyó una réplica de 10,5 por 8,5 metros que se situó en el llamado Salamanca Music Hall, un auditorio para 700 espectadores en un moderno centro de convenciones en la ciudad de Gifu, a unos 130 kilómetros al este de Kioto y que se llama Furai Plaza. Se decidió entonces que la entrada a este auditorio estuviera decorada por las réplicas de otros dos monumentos de Salamanca, la fachada de la universidad en estilo plateresco y dos réplicas idénticas de la portada de la natividad de la Catedral Nueva, que está en gótico tardío. Ambos son monumentos del siglo XVI. La empresa de cantería Sansón Diego Sociedad Limitada, dirigida por Justino Sansón, fue contratada en 1994 para ejecutar ese trabajo. Para ello, Sansón Diego contrató al arquitecto Francisco García Gómez para que realizara el levantamiento de los edificios originales, realizara la documentación gráfica que guiara el trabajo de los canteros de Piedra de Villa Mayor y supervisara todo el proceso. El equipo de tallistas de Piedra de Villa Mayor estaba formado por antiguos alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Salamanca. Artesanos como Santiago López, Juan Iglesias, César Valle, José Luis Pinto, Luis Alonso, Pedro Alonso y Ramón Bailón, quienes tardaron casi tres años en realizar el trabajo. Estos canteros habían sido formados por César Valle y García Gómez, quien a su vez era discípulo de escultores como Damián Villar, que dejaron su impronta en la decoración historicista de muchos edificios de la Salamanca de posguerra. El proyecto fue coordinado por Luis Alonso y Antonio Sansón y contó con la ayuda de la traductora japonesa Noriko Hamamatsu. Una película documental realizada por Carlos Triguero Mori narraría todo el proceso de ejecución de las réplicas en España, desde la extracción de Piedra de la Cantera hasta el embalaje de las piezas labradas y su envío a Japón. El auditorio en Japón, el Salamanca Music Hall, tenía un acceso a través de dos puertas situadas en un nivel intermedio del vestíbulo. La fachada de la universidad se erigiría como elemento decorativo la pared en el centro entre las dos puertas. Tendría 8 metros de alto y 5 metros de ancho, a una escala de 1 a 2,40. Sin embargo, las dos réplicas idénticas del portal de la natividad de la catedral que enmarcarían los verdaderos accesos al auditorio deberían dejar una abertura de paso de 2 por 2 metros, mientras que sus dimensiones exteriores deberían ser de 6 metros de alto y 4 metros de ancho. Esto quiere decir que las proporciones de las réplicas deberían ser diferentes a las de la fachada real. Las réplicas de la catedral deberían tener una escala de desigual entre ancho y altura, 1 por 2,80 de altura y 1 por 2,40 de anchura. Habría además algunos cambios adicionales. Las puertas pareadas de la portada de la natividad deberían fusionarse en una sola apertura para facilitar la evacuación de la sala. Desde el punto de vista de quienes deben pensar como el constructor original, la modificación más crítica para el proyecto era aplanar la fachada gótica para que no entorpecieran los espacios de paso del acceso. En la portada de la natividad, que es la portada de la nave central de la catedral, los nervios y nichos góticos estaban dispuestos jerárquicamente en profundidad reflejando la organización estructural interna de la catedral. Sin embargo, en las réplicas la profundidad tendría que restringirse a unos 25,5 mm. Para preservar el atractivo estético de las réplicas, los ornamentos y los relieves tendrían que ser repensados y reordenados dentro de los límites impuestos por los arquitectos en Japón. Era necesario leer la semántica de los ornamentos góticos para poder modificar de una forma armoniosa las réplicas. Habría que entender cómo se relacionaban los elementos figurativos y los elementos geométricos que los articulaban. Los nervios, las molduras, los doseletes. Los canteros de Salamanca y el arquitecto tuvieron que aportar soluciones creativas pero contextuales para poder resolver el trabajo. Y es aquí donde las habilidades del dibujo a mano alzada fueron vitales. El mundo orgánico, la flora y la fauna que puebla los ornamentos góticos tuvo que ser reorganizado con gran precisión. Primero a través de la tinta sobre papel, del dibujo del arquitecto, de los levantamientos gráficos y luego como proyecciones diédricas que se realizan en cada cara de los bloques de piedra de los que se sustraería la materia de la piedra para llegar a las formas finales. Eso implicaba un equilibrio entre los dibujos realizados por el arquitecto que se incluyen en esta presentación y que estaban muy detallados y el criterio del cantero según va modelando la labra. Bien, hasta aquí hemos llegado a las modificaciones formales de las réplicas de la portada de la catedral. Pero ahora vamos a pasar muy brevemente por su aspecto iconográfico. Cuando los clientes japoneses contrataron a los canteros españoles, se dejó claro que no debía haber representaciones religiosas o políticas en las réplicas realizadas para Japón. Eso planteaba ciertas paradojas, porque ¿en qué momento deja un símbolo de ser historia a ser político? ¿Qué pasa con los escudos imperiales, los emblemas de los reyes católicos? Bueno, eso se puede debatir mucho. El hecho es que se realizaron una serie de cambios en las réplicas. Se sustituyeron varios motivos religiosos históricos para complacer a los clientes en Japón. Por ejemplo, el medallón de los reyes católicos de Isabel y Fernando se sustituyó por una roseta plateresca, un botoncharro típico de la tradición de la platería salmantina y que es lo que precisamente da nombre al estilo plateresco. La tierra papal de la escena central superior se transformó en un simple sombrero, convirtiendo al papa de Roma en un profesor que daba lecciones desde su cátedra y que sería una referencia bastante apropiada a lo que era la tradición del estudio salmantino. El escudo imperial de Carlos I, custodiado por el águila de Habsburgo, se convertiría en un sol antropomórfico renacentista, una referencia occidentalizada a la bandera nacional del Japón, la llamada bandera del sol. Los escudos inferiores, se sustituyeron por un barco en referencia al carácter transoceánico del proyecto, ya que las réplicas tendrían que ser enviadas al otro lado del mundo. Y aunque era mucho más compleja geométricamente, la iconografía de la puerta de la catedral era más fácil de modificar. Con solo sustituir al niño Jesús por una vasija de barro, el Belén, la escena del Belén, se transformaba en un mercado de cerámica medieval. Las estatuas de los santos recibieron instrumentos musicales medievales, transformándose en músicos, que de cierta forma enmarcaban el acceso al auditorio, al Salamanca Music Hall. Otros emblemas menos conocidos por el público japonés, como podría ser el sello del cabildo catedralicio, permanecieron en las réplicas. Estos cambios despertaron algunas críticas en los medios de comunicación locales, cuando el proyecto se hizo público. Se argumentaba que el programa iconográfico de los monumentos era parte integrante de su calidad como edificio, como patrimonio histórico, que desvirtuarlo equivaldría a multidar la historia de España, o la historia de los monumentos. Sin embargo, esas críticas no llegaron a Japón, que eran quienes financiaban el proyecto, quienes pagaron el proyecto, y el proyecto se inauguró en 1997 con asistencia de la princesa Sayako, una representación de canteros salmantinos. Una vez concluido este proyecto, el oficio de la cantería de la Piedra de Vía Mayor tuvo un fuerte impulso, ayudándole a sobrevivir como una traducción viva, empleada en trabajos de restauración de monumentos y en proyectos privados, como realización de blasones de apellidos y retratos para particulares. La experiencia acumulada durante la realización de estas réplicas se extendería a otros proyectos, como residencias privadas, restaurantes, discotecas y hoteles, o más restauraciones como la restauración de la catedral. La zona de baile principal de una discoteca llamada cum laude, también de 1994, se dispuso como un patio porticado a doble altura al modo de la Plaza Mayor de Salamanca. Los personajes mitológicos históricos representados, sobre todo los reyes y las grandes figuras históricas de los medallones de la plaza, fueron sustituidos por ídolos musicales de piedra arenisca, como Michael Jackson, Freddie Mercury, Elvis, Marta Sánchez. Entonces, esta discoteca gozó de un gran éxito gracias a su decoración. Una labra en piedra arenisca que fue elaborada por canteros de la misma Escuela de Artes y Oficios, a quienes se debe también el famoso astronauta de la catedral. La última réplica conocida de la fachada de la universidad cuelga hoy de la puerta de un hotel de cuatro estrellas en las afueras de Salamanca, el Santa Brígida, aunque sólo incluye el cuarto inferior de la obra original. Fue tallada por Ramón Bailón, uno de los canteros. De las réplicas de Japón y se utilizaron los mismos planos que se utilizaron para las réplicas. Sin embargo, en esta réplica de la fachada de la universidad, el medallón central que representa a los reyes católicos fue reemplazado por un retrato de los padres del propietario del hotel, que es una característica única que seguramente supondrá un reto para los arqueólogos del futuro. En resumen, las réplicas de Gifu demuestran el potencial del dibujo a mano para gestionar niveles de complejidad para los que no sólo en los años 90, sino que aún hoy el software y la tecnología de la que disponemos aún no es suficiente. No tiene capacidad de cálculo, capacidad de resolución ni capacidad crítica para reorganizar de una forma armoniosa los ornamentos y los elementos estructurales que confirman las intricadas ornamentaciones del bótico tardío y del plateresco renacentista español. El dibujo a mano permitió a los escultores modernos reconstruir motivos basados en la mezcla de sólidos geométricos con formas orgánicas, como es característico de toda esta ornamentación medieval y renacentista. Las técnicas y herramientas que se utilizaron eran muy próximas a las herramientas originales de los constructores medievales. Una obra que habría quedado como una mera reproducción mecánica de un artefacto histórico se convirtió así en una maravilla contemporánea del dibujo a mano y de la labra tradicional de piedra heririnsca de Villamayor, a una escala que es muy difícil de ver hoy en día. Los retos que plantearon las réplicas de Gifu, tanto geométricos como semánticos, muestran la respuesta a que los oficios tradicionales como la escultura, el dibujo, la labra de piedra, pueden dar a los desafíos tecnológicos e interculturales en un mundo cambiante y globalizado. Muchas gracias y espero que os haya gustado.